Gracias, gracias Darwin. Insisto, es tan raro con... a ver, es tan raro, no, no, yo creo que estamos siendo un extraordinario periodista, decenas de periodistas y siempre los tenemos en este programa de investigación, sin embargo los casos se nos acumulan, Darwin, de desaparecidos, de violencia, de cada vez, de temas con militares en abuso de poder, hay tantos temas que parecería que hablar de tráileres de la muerte de hace dos años es algo que pocas veces sucede, el tema de recuperar la verdad y el tema de buscar, insistimos, dos años después, justicia. Platícanos un poco lo que se publica el día de hoy, Darwin. No, buenas noches, lo que también se nos ha acomodado justamente es la impunidad. El reportaje lo que plantea es preguntarse cómo es que llegamos ahí, es decir, todos nos enteramos de estos tráileres, vimos estas terribles imágenes de cómo el gobierno trataba de manera muy inhumana a los cuerpos, como si fueran objetos, como si fuera basura, decían las propias familias, y nosotros nos cuestionamos cómo es que llegaron ahí. Quisimos hacer una indagatoria como para reconstruir la historia, pensando encontrar que en alguno de los funcionarios quizás cupo un poco esta iluminación de decir, oigan, esto es terrible idea, esto no lo deberíamos hacer nunca jamás, y lo que encontramos fue que no, que en realidad nadie pensó que esto era una mala idea y que llegaron a esta idea a partir de criterios muy específicos. Era barato, les permitía resolver el problema rápido, y ya después vendrían, digamos, los problemas que implicaría la identificación de los cuerpos, porque lo que hicieron fue literalmente asinarnos, tomar estos dos contenedores como si fuera una bodega para cuerpos, porque ahora sabemos oficialmente que hubo 322 cuerpos, porque esos eran los cuerpos que estaban el día que se descubrieron. Lo que nosotros también indagamos y descubrimos a través de acceso a la información y desde los testimonios de muchas familias, es que muchos cuerpos pasaron por ahí, de muchos de ellos ni siquiera se tiene registro, sus familias saben que estuvieron ahí, porque tardaron mucho tiempo en encontrarlos, porque les decían, es que están ahí en el contenedor y no sabemos cuál es. También ahora sabemos que la mitad de estos cuerpos que se encontraron en esos contenedores fueron víctimas de homicidio y que nadie han investigado sus asesinatos. Sabemos también que 69 de ellos no van a poder ser reconocidos después, porque la pequeña etiqueta forense que les vinculaba a un expediente por la propia degradación de los cuerpos, pues se esfumó y es este Estado, digamos, que no solo desconoce la crisis de violencia y internos de derechos humanos que vive el país, sino que ellos mismos se encargan incluso de repetir estas acciones tan terribles, porque si recordamos hace dos años todos pensábamos que era el crimen organizado el que tenía estos contenedores, pero no era el gobierno. Y cuando nos encontramos nosotros y vamos descubriendo cómo es que ellos trataron a cada una de estas 322 personas, incluso a más de las que estuvieron ahí, es decir, no hay diferencia entre lo que el Estado hace y lo que el crimen también llega a hacer con los cuerpos al pensarlos ya no como personas, sino como mero objetos sobre los cuales genera la violencia. Sí, nos hicieron recordar estas fosas en Morelos, ¿te acuerdas? De la manera en la que las autoridades también trataban los cuerpos igual que el crimen organizado, simplemente sin identificarlos, sin pasarlos por ningún tipo de proceso legal y los aventaban. Recuérdanos un poco, Edwin, porque yo creo que al final, Darwin, porque creo que al final nosotros estamos siempre sumergidos en el tema de la nota. Por supuesto que incluso recuerdo la plática que tuvimos hace dos años, en septiembre de 2018, hablando del caso de estos tráilers. Pero recuérdanos un poco esta historia, cómo se da a conocer, cómo es que se descubre y cómo es que llegan, por supuesto, este número de personas dentro de los tráileres. Sí, la historia se remonta a cuando el Estado de Jalisco, justo para evitar la saturación de las morgues, lo que hacía era incinerar de manera masiva y sin control los cuerpos de las personas fallecidas no identificadas. Cuando se viene la prohibición de ley en el 2013 por la Ley General de Víctimas, pues ya no saben qué hacer con los cuerpos que se recumulan en la morgue. Nadie tampoco quiere invertir recursos para ampliar, digamos, en este caso los semefos o para construir un panteón forense o comprar gavetas en los pantones municipales. Como nadie quiere invertir este dinero, lo que ocurrió es que encontraron en los contenedores una salida fácil para, digamos, sacarlos de la morgue donde estaban totalmente saturados y tenerlos ahí. ¿Qué es? ¿Cómo nos enteramos de qué ocurre esto? Porque empiezan a haber una serie de fricciones entre el que era el exdirector del Instituto de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero, que en este reportaje nos cuenta, digamos, paso a paso, cómo se orquestó este episodio atroz y las autoridades del gobierno de Jalisco, ¿no? Por dos circunstancias. Una, porque él no avaló una versión oficial sobre la desaparición de tres jóvenes estudiantes de cine y también porque él consideró que el gobierno no lo había apoyado del todo cuando su hija desaparece y que actualmente también, lamentablemente, está desaparecida. Cuando vienen estas fricciones, él amaga muchas veces con sacar estos contenedores porque él justo alega que estos muertos, como él lo llama, le pertenecen a la fiscalía y no al instituto, amenaza con sacarlo, ¿no? Lo logran convencer, él pide un segundo contenedor porque en el primero ya no cabían los cuerpos, ese segundo contenedor llega, pero él pone la exigencia de que tiene que salir el primero. Cuando sale este primer contenedor, pues en realidad tampoco la fiscalía tenía dónde guardar, digamos, a este contenedor, entonces lo mandan a una bodega. Los olores que desprenden estos trailers son denunciados por los vecinos, llegan a esta bodega, lo tienen que llevar a otro lado y total que en una noche del 15 al 16 terminan abandonando el contenedor por más de 16 horas en un terreno baldío, en un municipio que se llama Tlajomulco de Zúñiga. Ahí el propio olor, digamos, de un contenedor que ya no tenía refrigeración y que lleva mucho tiempo abandonado fue denunciado por los vecinos y entonces nos enteramos del escándalo y ahí el gobierno tuvo que reconocer que no eran uno, sino eran dos contenedores y ahí empieza, digamos, esta historia terrible donde nos enteramos del hacinamiento, de las condiciones precarias, de que ni siquiera existían, digamos, expedientes forenses completos para que le pudieran determinar de menos cuáles eran las personas que estuvieron ahí. Nos enteramos que muchas personas, incluso en los contenedores, tenían nombre y apellido y nadie los buscó. Nos enteramos también que muchos de ellos tenían denuncia de desaparición y tampoco nadie vinculó estos cuerpos que se encontraron con las denuncias y nos encontramos en uno de los espectadores terribles en torno a la crisis forense del Estado. Lo que hicimos justamente nada más para recapitular fue encontrar el punto donde todo esto se descompuso y los funcionarios consideraron que era la mejor idea hacer esto. Y a dos años de este hecho, también lo que sorprende es que nadie, absolutamente nadie, ha sido juzgado por este delito atroz. Ese es el tema, ¿verdad, Darwin? Hoy se publica esto desde Quinto Elemento Lab y, por supuesto, la gente, los televidentes en este momento insisten en el tema de, bueno, responsables, señalados, toma de decisiones. Hay, por supuesto, un organigrama con toma de decisiones. ¿Qué encontró Quinto Elemento Lab, Darwin? Sí, actualmente en el caso de, o en este caso, existen seis procesos legales abiertos. Uno lo tiene, digamos, un órgano interno del propio gobierno del Estado de Jalisco y cinco investigaciones más se desarrollan en la Fiscalía Anticorrupción, donde, digamos, los principales responsables o a los que se señala es a Luis Octavio Cotero Bernal, que era el director del Instituto Jaliciense, al entonces también exfiscal general Raúl Sánchez Jiménez y, digamos, a una serie de funcionarios menores, Eduardo Mota Fonseca, que también era el director del CEMEF. Estas investigaciones, digamos, llevan dos años en curso, pero ya tienen muy pocos avances. Se supondría que en mayo se tendría una primera determinación. El asunto de la pandemia posterga, digamos, estos juicios que se estaban llevando a cabo, las investigaciones, y es fecha que no sabemos. La única funcionaria de nombre Yolanda Salomé es, ella sí fue sancionada, pero no, digamos, por un tipo penal que tiene que ver con este maltrato hacia los cuerpos de las personas fallecidas, sino tiene que ver con una falta más bien de carácter administrativo. No sabemos exactamente, digamos, cómo va la investigación, pero el punto es que hasta dos años, ni siquiera, digamos, ninguna de las autoridades, también invocadas, desde el propio gobernador, a Luis Octavio de la Sandoval, dos secretarios, dos fiscales generales, Roberto López Lara, que era el secretario de gobierno, del cual depende directamente el Instituto Jaliciense. Es decir, ninguno de ellos, y algunos de ellos ni siquiera han sido llamados a testificar, y todo parece indicar que quieren solamente achacarle la responsabilidad a Luis Octavio Cotero, el cual justamente habla en este reportaje, y trata, digamos, también él es de justificarse, aunque también él tiene gran peso en la decisión de poder, digamos, o de haber aceptado que estos contenedores estuvieran en el seméfo. Y esa es una realidad, digamos, muy cruenta de parte de Quinto Elemento Lab, que abre un escenario para muchos otros reportajes sobre la crisis forense que vive el país.